¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Pues hoy le agradezco de nueva cuenta al Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, que esté con nosotros esta mañana de 19 de marzo, día de San José, y que bueno, pues le agradezco que juntos volvamos a hacer un balance, doctor Daniel Díaz, sobre la pandemia en Guanajuato. ¿Cómo está? Muy bien, Marisela, gracias por la invitación y pues a tus órdenes saludando a todo tu auditorio. Doctor, pues ¿cómo podemos evaluar 19 de marzo? ¿Cómo amanecemos? ¿Cómo están las cifras el día de hoy? Pues ya más de un año, ¿no? Del inicio de esta contingencia fue un 16 de marzo cuando dimos a conocer los primeros casos ya confirmados en el estado de Guanajuato. Inicialmente importados, ¿no? Pero pues a partir de ahí una cadena de contagios que no se ha detenido, que ha sido muy difícil. Pensamos que el año pasado, julio, había sido un mes catastrófico, ¿no? Y no sabíamos que lo peor estaba por venir en meses como diciembre, como enero. Después del buen fin, a partir de ahí ya no se detuvo. Y no creemos que esto vuelva a pasar para las vacaciones de Semana Santa. La Semana Santa se puede convertir en un calvario. Ya acumulamos 125,782 casos. Tenemos, lamentablemente, 10,239 defunciones. Todavía tenemos 1,542 casos activos. Ya 111,612 personas recuperadas. Un porcentaje de ocupación del 14%, del 13.9%. Todavía hay 328 personas hospitalizadas por infección respiratoria aguda. 229 de ellas ya confirmadas para COVID. Bueno, es muy poca la vacuna que hemos aplicado para poder pensar que ya estamos protegidos, que tenemos una inmunidad colectiva, que ya superamos esta situación. Son muy poquitas. Mira, al corte del día de ayer por la noche, habíamos aplicado apenas 191,422 dosis. Ya son 24 municipios. Hoy se inicia o se inició prácticamente con Guanajuato, Apaseo, El Alto y San Miguel de Allende. Ya sumarían 23 municipios. Para estos municipios llegaron 31,200 vacunas. Entonces, todavía estamos muy lejos de alcanzar esa inmunidad colectiva o de rebaño, o se le llaman salud pública, del 70, 80% de la población. Apenas estaremos alcanzando un 3% de guanajuatenses vacunados. Y ha sido, pues, bastante engorroso y hasta cierto punto desorganizado. Mira, para que tengamos un punto de comparación, y que pasó casi desapercibido. Entre octubre, noviembre y diciembre, aplicamos 1,700,000 dosis de vacuna contra la influenza. O sea, más de 1,700,000. Y ahora con 191,422, estamos haciendo un enrollo. ¿Cuándo viste que para vacunarte contra la influenza te pidieran tu credencial de elector, tu pasaporte, datos personales? Eso nomás hace grandes filas, pone en riesgo a los adultos mayores. Y bueno, así es como vamos hasta este momento en el país y en Guanajuato. Doctor, pero ayer decía la senadora Malú Mitchell que le pedía a usted que no creara pánico en torno a las vacunas. Le pidió a Daniel Díaz que se dejara ayudar y que entrara en organización con la federación, que en otros estados estaba ocurriendo. Y prácticamente dio a entender que aquí no. ¿Usted está en contacto con la federación, con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, con Hugo López-Gatell? ¿En dónde no ha habido ese clic? ¿Qué ha hecho que en estados como el de México la vacuna se ponga en 40 minutos? Y aquí hay adultos mayores que han terminado con sus brazos todos llenos de ampollas por las quemaduras del sol y lo tenemos documentado, 16, 14 horas en la fila, noches esperando. ¿En dónde no ha habido ese clic? ¿En dónde está la bronca, doctor? Bueno, que la coordinación la tiene la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de la Defensa, ¿no? Nosotros en tres minutos te aplicamos la vacuna y te puse un ejemplo de lo que hicimos con Influenza. Las vacunas estaban en los centros de salud o en el IMSS, en el Issste. Tú podías llegar, te aplicabas tu vacuna y a lo que sigue, continuar. Y la comunicación es permanente con el subsecretario López-Gatell, con el doctor Ruy López, con el doctor Ricardo Cortés, con el mismo secretario Alcocer. Y justo estas reuniones las tenemos semanalmente con ellos. Yo les puedo enviar un WhatsApp y me lo contestan. Y pues la verdad desconozco a qué se refiere la senadora, ¿no? Creo que si hay alguna institución que está finalmente tratando de arreglar las cosas, no solo una institución, el sector salud, porque el IMSS, el Issste, le está entrando. Y hay que reconocer que nuestros compañeros del IMSS y del Issste siempre hacen lo mejor que pueden con lo que se tiene. Igual la Secretaría de Salud. Bueno, pues hasta ahí mi comentario al respecto. Realmente desconozco si la coordinación la tiene la Secretaría del Bienestar y la Sedena. Y te pongo un ejemplo de cómo podemos hacer mejor las cosas, además teniendo cartilla electrónica de vacunación, más de 620 centros de salud de la Secretaría, más los hospitales y centros de salud que tiene el IMSS y el Issste, o los consultorios médicos, unidades médicas. Pues esto lo podríamos agilizar mucho si dejamos hacer al zapatero su trabajo, ¿no? Zapatero sus zapatos, pero bueno, realmente jamás se nos ha aclarado por qué está en manos de la Secretaría del Bienestar este desorden, digo, este proceso de aplicación de las vacunas. No, sí es un desorden, doctor, porque ayer, por la noche, ya había gente durmiendo en Guanajuato Capital. Y de pronto, bueno, pues la gente entra en pánico, pero el pánico se crea porque los adultos mayores ven filas, ven que la vacuna no llega a sus municipios, y entonces entra temor porque todos quieren ser vacunados. ¿La Secretaría del Bienestar no se deja ayudar? Mira, no estuvieron participando con nosotros para atender la contingencia, ni siquiera en temas de prevención, de promoción de la salud, ya no digamos en la atención médica, ¿no? Y entonces ahí comprendo el reclamo de mis compañeros médicos, que dicen, oye, ¿por qué los vacunaron a ellos, doctor? Y el reclamo es para el Secretario de Salud. Eso es lo que todos los secretarios del país manifestamos, ¿no? Y bueno, tener que estar dándole explicaciones, una decisión de las autoridades federales, porque así es, y lo tenemos que seguir diciendo así. Pero ahora que llega la vacuna, repito, que no conocen el proceso, pues sí te quieren ir a saludar hasta tu casa con una vacuna en la mano. Entonces creo que no tiene sentido que no le entres ahora sí al trabajo de esta contingencia que no se ha terminado, y que ahora quieras hacer las cosas, yo no sé si mejor o peor, pero sí diferente, y mejor no ha resultado. Eso sí te lo digo, mejor no ha resultado. Tanto hemos cuidado a nuestros abuelitos, a los adultos mayores, como para ahora exponerlos, no solamente a un contagio, a la insolación, a la deshidratación, y que no te permitan, además, adelantar en la fila a un adulto mayor de 90, de 80 años, o con silla de ruedas, o invidente, o con insuficiencia renal. Y luego criterios tan disparejos como que si le falta alguien una semana o dos semanas para cumplir 60 años, pero tiene diabetes, está en una silla de ruedas, tampoco te lo vacunen después de que estuvo ahí mucho tiempo formado, que déjame decirles a la población que de verdad estrictamente no sería necesario. Pero todo este desorden, esta incertidumbre que se ha generado al respecto, pues produce que haya esto, provoca que haya este tipo de situaciones. Entonces, pues mira, la verdad es que nosotros podemos vacunar muy rápido y no hay necesidad de hacer grandes filas, pero tanto el deseo de las personas por vacunarse, como la incertidumbre que genera incluso que vayan personas de otros municipios y te ganen el lugar y te dejen sin vacuna, pues eso se comprende, pero esto se genera a partir de esta desorganización que se tiene y que no nos han permitido, así lo digo, no es que no tengamos las facultades, porque además, pues la Constitución así lo dice, es el gobernador, quien es el titular y el responsable de la salud, son los alcaldes, los responsables de la salud a nivel municipal, y tu servidor, que soy un servidor público que apoya al gobernador, pues desde luego, bueno, lo hemos hecho, lo hemos hecho mejor que nadie durante 15 años consecutivos, obteniendo los primeros lugares en completar los esquemas de vacunación. Las poquitas vacunas que han llegado desde hace dos años, las estamos aplicando lo más rápido posible, y bueno, ahora es un fenómeno social que no comprendemos. Y como no puede pasar en Guanajuato como pasó, dijo el Bronco de Nuevo León, que le dio la instrucción a su secretario de Salud, tú te haces cargo porque no podemos permitir que los adultos mayores estén pasando esto. Es que de verdad, doctor, se están haciendo pipí en la fila, se están, y eso para un adulto mayor es indigno, y yo lo he dicho mucho, son quienes son nuestra base, son quienes nos han formado, no les podemos dar ese trato. Bajo esas condiciones, Secretaría de Salud no puede llegar y decir, a ver, señores, ustedes tómenle los datos a la hora que quieran y quien se deje, pero nosotros vamos a entrarle, ¿no se puede? Mira, hoy vamos a tener una reunión de trabajo con la Secretaría de la Defensa Nacional justamente para mejorar eso. Imagínate cuando llegue a Irapuato o a León la vacuna, siendo un caos, ¿no? Vamos a tener una reunión de trabajo como yo, y te platico, y lo he hecho público. A mí me llegó un nombramiento para el coronel Jiménez Chavarría, que es el director del Hospital Militar, firmado por el Secretario de Salud Federal, el doctor Alcocer, como coordinador de la brigada Corre Caminos, pero con mucho respeto y el cariño que le tengo además a las Fuerzas Armadas, yo como egresado de especialidad. O sea, coordinar no es recibir vacunas y contar vacunas, y después contar cuántas vacunas aplicaste. Eso no es coordinar. Ojalá este llamado que ha hecho como sugerencia la misma población, los medios de comunicación, nosotros mismos, otras instituciones, sirva para mejorar el proceso. Y ahí no dice, y lo digo muy claro, el que coordina no es el Secretario de Salud Estatal, no es la Secretaría del Bienestar, es el Ejército, es la Secretaría de la Defensa Nacional y este representante. Entonces, yo he sido muy respetuoso, hemos sido muy respetuosos de ese proceso y ojalá, pues, se dejen ayudar. O sea, van a hacer valer ese nombramiento. Lo hemos hecho valer porque es un nombramiento firmado por el Secretario de Salud Federal, pero ojalá nos permitan de veras colaborar con la experiencia que se tiene, repito, zapateros, sus zapatos. Y ahí te puse un claro ejemplo, ¿no? Y muchos, que te puedo poner a los niños, pues, no se les pide una credencial de lector o una clave por aplicarle una vacuna. Digo, si lo que verdaderamente quieres es proteger la salud de las personas, digo, ¿por qué haces tanta burocracia en este aspecto? ¿Ya suena muy político esto? Pues, yo no soy político y mi insistencia es para que nos dejen avanzar en la vacunación y que no pongamos en riesgo a los adultos mayores. Ya muchas personas han muerto, lamentablemente, y no queremos que esto, en lugar de agilizarse, se entorpezca tanto. Tenemos muy buenas experiencias, ¿eh? Ya en las ciudades donde hemos vacunado, en el Hospital de Salamanca, en la Universidad de Celaya, con los voluntarios que incluso puso la Universidad de Celaya, en la jurisdicción sanitaria número 3, ahí, este, muy buenos ejemplos de cómo podemos hacer mejor las cosas si realmente los dejan en las manos del sector salud. Doctor, ¿y no se han detectado brotes de repunte de contagios en estas concentraciones masivas de adultos mayores en los municipios donde ya se ha puesto la vacuna? Mira, hoy tuvimos, de ayer para hoy, 387 nuevos casos. No habíamos tenido ya días con ese número de casos, este, y hubo 26 defunciones. Y déjame decirte que ya en Celaya hubo 22 casos, en Acámbaro 16, en San Francisco el Rincón 15, que eran municipios, Salamanca 24, que eran municipios que habían tenido una menor cantidad de casos en los días pasados. Entonces, estamos haciendo la revisión de cada uno de ellos para ver si no tiene que ver con esto y que no haya personas que incluso hayan recibido su vacuna. Porque, recordar, y esto lo digo para que las personas se extremen precauciones, este, la vacuna empieza a generar inmunidad a partir del séptimo día, pero muy poquito. Entonces, hasta el 20, día 20, donde ya más o menos tenemos una mejor protección, pero necesitamos la segunda dosis. Necesitamos ese refuerzo que amplifique realmente la respuesta del sistema inmunológico. Entonces, no debemos confiarnos todavía y es algo que estaremos revisando continuamente. ¿Hay fecha para segundas dosis en aquellos municipios donde ya les corresponde? Pues hay algunos que ya la cumplieron, ¿no? Como las del noreste, los que recibieron Pfizer, que debe ser al 21 días, la AstraZeneca. Bueno, eso todavía tenemos un margen de la semana 4 o la semana 12 y la de Sinova que es al día 28 más o menos. Entonces, eso, repito, depende del calendario que tiene la Federación para distribuir vacunas que va muy retrasado. Y creo que esto respecto a la pregunta que me hiciste hace rato es lo que molesta, pero es lo que es, ¿no? O sea, vamos retrasados en ese calendario que hizo pública la misma Secretaría de Salud Federal hizo público este comunicado y vamos retrasados. Digo, estamos diciendo lo que es, no lo que no es y vamos muy lentos. Está llegando a cuentagotas. Doctor, ¿y nada para Irapuato y León? Todavía no. Todavía no. Siempre me preguntan. Hemos hecho una estimación de cuándo pudiera llegar, pero todavía a estas alturas no sabemos cuántas, ni cuándo, ni de qué marca. Lo que se ha filtrado a través de algunos mensajes de WhatsApp, de algunos recortes de una hoja de Excel, pues es lo que están trabajando los jefes de jurisdicción con el IMSS, con el Issste, con las autoridades municipales para identificar los puntos de vacunación que todavía no han sido validados. Lo que estamos buscando es que el personal o las personas, perdón, no estén en el sol, no estén en el polvo, en la tierra, que no tengan donde sentarse. Estamos buscando que los municipios nos ayuden con agua, con voluntarios. Ahí es donde los servidores de la Nación deberían estar buscando la sana distancia, identificando factores de riesgo, los mismos elementos del Ejército Mexicano, en lugar de que tengas a tres o cuatro elementos detrás de una enfermera vacunadora. Pobrecita, como si le tuvieran a ella que supervisar cómo aplica una vacuna. Oiga, doctor, ¿y qué está pasando con los adultos mayores que no tienen movilidad o tienen movilidad limitada y que están allá en una comunidad súper alejada? ¿Sí están llegando a vacunarlos o se están quedando sin vacuna? Algunos sí, algunos sí y son muchos, no son los menos, son muchos los que, las brigadas de vacunación de las enfermeras que históricamente lo han hecho, acompañados por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con el DIF que nos está ayudando a recolectar esta información y que además nosotros en las comunidades nosotros ya sabemos dónde están y vamos a vacunarlos a su casa. Bueno, van nuestras enfermeras y lo han hecho, sí. También sabemos que se han quedado algunas personas todavía sin recibir su vacuna y que están pendientes de hacerlo conforme va llegando más vacuna o llegue más vacuna y también se ha acudido a casas, hogar o asilos donde viven adultos mayores. Doctor, vacunas para paramédicos. Esperemos que en estas dosis de Pfizer podamos también aplicar cerca de 10,000 dosis no para paramédicos, todavía quienes faltan de recibir su segunda dosis, algunos de la primera dosis personal de salud y falta todavía Cruz Roja, protección civil, bomberos y personal del sistema de urgencias. Estamos en esta semana, hoy es la plenaria del Consejo Nacional de Salud y créeme, la insistencia es bárbara y no hay un centímetro de flexibilidad para que comprendan, ayer falleció un compañero nuestro de la dirección de planeación y con mucho respeto para él y para su familia graba un video antes de que lo intuben. Es un video que algún día te lo voy a presentar en corto porque necesito la autorización de la familia para que me permita hacerlo público, pero realmente se te enchina la piel, se te llenan los ojos de lágrima y te da una frustración y un coraje que no exista la sensibilidad, que no se ensucien los zapatos para saber que el personal de salud está enfermando y está muriendo. Eso realmente yo me uno a la exigencia del personal de salud porque créeme, si en nuestras manos estuviera, si nos permitieran ya comprar la vacuna, ya los hubiéramos vacunado. No podemos responderle a la población si no está protegido el personal de salud. Hay muchas complicaciones además que deja como secuelas esta enfermedad, pero siguen sin recibir su vacuna, bomberos, roja, protección civil, las mismas enfermeras y médicos que siguen vacunando incluso o tomando muestras. Y los socorristos del Estado están la verdad ya súper inquietos. Desprotegidos, exactamente. Están preocupados evidentemente, ¿no? Y bueno, también los médicos privados, doctor, me han pedido que le diga, diré al secretario de salud que por favor, los médicos que no pertenecen a una institución, que no, porque entiendo a lo mejor los de las farmacias pues están sensados, pero hay médicos privados que tienen sus consultorios en comunidades y que podrían ni siquiera estar en el radar del sector salud. Y que ahí llegan, ahí llegan los pacientes inicialmente como probables o sospechosos con los primeros signos o síntomas y ya luego ellos los canalizan y estos médicos están expuestos. No solamente estamos, son médicos privados o particulares, estamos privados de más vacuna, estamos privados de protección, pero porque no ha llegado esa instrucción. Y repito, no puedes tomar una vacuna porque tienes ahí a tres elementos del ejército, los siervos de la nación. Cuando yo voy y tomo la jeringa para aplicar una vacuna, no inventes, me graban, me toman fotos, se siente como un acoso así tenerlos ahí encima. Ah, lo cuidan para que no se la vaya a volar. Me graban todo lo que digo, lo que no digo, lo que hacemos. Digo, deberían ponerse a organizar la fila y hacer mejor otras cosas. Pero bueno, hay un reconocimiento del personal de salud que está haciendo de manera extraordinaria, no solo tomando muestras, atendiendo pacientes, haciendo prevención, promoción. Ahora vacunando, ¿no? Entonces, el trabajo no se ha terminado. Finalmente, doctor, para el personal médico que falta hasta incluso de su primera dosis, ¿qué decirles? Pues que ahora con estas que llegaron de Pfizer pretendemos aplicar 10 mil dosis, ¿eh? Y es una insistencia y no vamos a bajar la guardia ni el nivel de insistencia. Lo digo con mucho respeto. Si alguien se siente ofendido, pues mejor que nos mande la vacuna y mira, nosotros seguimos la fiesta en paz, trabajando, que es nuestro trabajo técnico, nada más. Y ojalá llegue la vacuna para el personal de salud. 10 mil dosis se estarán completando y algunos otros recibirán por primera vez su vacuna. Y ojalá llegue la vacuna.